Este vídeo lo quería haber grabado hace ya bastante tiempo, pero ha pasado lo siguiente, ¿vale? En el anterior evento de Digimon, matando Digimons podías conseguir pelotas de béisbol, bates de béisbol y guantes de béisbol, ¿vale? Y esos tres objetos se podían intercambiar en Digitamamon por unos otros objetos que te daban otros objetos, ¿vale? Valga la redundancia. Y esos últimos objetos los podías cambiar por cajas, cajas que te podían dar objetos bastante buenos. Pues bien, yo digo, voy a intentar recoletar todo lo que pueda y al final del evento le hago un vídeo. Pues ha terminado el evento y me han quitado todas las cajas que había reunido. Y por eso no lo he hecho antes. ¿Qué pasa? Hoy estoy gritando mucho, pero aparte, ¿vale? En el pasado evento, como ya muchos sabréis, si le dais a la E y le dais a Atom Dancer Event, pues simplemente por logearos diariamente os dan unos objetos y cada siete días os dan un huevo, ¿vale? Pues aquí está el Reinforced Alpha y el Reinforced Beta. Reinforced no. No, Mystery. No son ni Reinforced. Reinforced es el último. Que por un día no me ha tocado el anterior, ¿vale? Por un día, un día, por un día no lo he conseguido. El caso, yo tengo aquí un Beta. No, este es Alpha. Tengo un Alpha. Tengo un Beta. Tengo un Random Reinforced DJ Alpha que he conseguido intercambiando 25 Login Rewards Coins de estos, que te los dan diariamente también. Y en la máquina del anterior evento, que si recordáis, aquí en la ciudad del comienzo, aquí había una maquinita, como una tragaperras, que es como una cápsula de estas, que te daban unos coins diarios que si la metías podías conseguir objetos. ¿Vale? Pues en ese mes me ha tocado dos, 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 Yogres Random Reinforced DJs del Level 5. He tenido la potra más grande de mi vida, ¿vale? Porque eso es muy difícil que te toque. Pero en fin, digo, voy a querer reunir todos los huevos que pueda, voy a conseguir todas las cajas que pueda, y los voy a abrir todo a la vez en un vídeo. Pero gracias a que ha acabado el evento, me han quitado hasta las cajas. Que me podrían haber quitado los guantes y eso, que vale, que yo con eso contaba. Pero me han quitado las cajas. ¡Me han quitado las cajas! Y nada, vamos a hacer aquí una apertura súper guapa, súper chula, súper mega, ultra chida. Y vamos a abrir los huevos a ver qué tocan. A ver, tengo aquí una pestañita al lado, que como la cámara está ahí y la pantalla está detrás, pues me cuesta verla. Así que voy a tener que hacer un poquito los gilipollas delante de cámara. Pero bueno, eso no es nada nuevo, ¿vale? Tenemos los DGX beta, pueden darte. Voy a decir lo más... Uy, vaya hostia. Siempre le tengo que dar una hostia al micro. Voy a decir lo más, digamos, interesante. Te puede tocar Gilmon, Ryudamon, Bayumon, Ibmon, Zukiaomon, Kotemon, Toyagumon, Blackgabumon, Shichemon, Suikmon, Gizumon, Tanemon, Pouchesmon, White. El resto está en negro. Parece que no le interesa a nadie, pero ahí está un XBmon, que yo quiero un XBmon. Hay un Patamon, está Keramon. En fin, hay un montón, ¿vale? Pero en el alfa son distintos. En el alfa están Lucemon, Blackagumon, Azulogmon, Mikemon, Ebongumon, Sukaimon, de Daemon, el Digimon Daemon. Siakomon, Kudamon, Kamemon, Pouchesmon, Black y Vidramon, Patamon de Chakoumon. Porque hay un Patamon, que es el de Jokres, que es el de Chakoumon. Y hay otro que no hay Jokres. Parece, parece, según lo que leo aquí, ¿vale? Pero bueno, en fin, aquí me puede tocar un Billomon. Me toca un Billomon y me muero. Pero en fin, esos son, a grosso modo, hay muchísimos más Digimon que te pueden tocar, ¿vale? Pero son los más, digamos, gordos. No sé hasta qué te puede tocar esto. No sé si son huevos normales o son reinforces. Aquí no pone nada de reinforces, pero vamos a abrir un alfa y vamos a rezar por a ver si me toca algo decente, ¿vale? Vamos a rezar si me toca algo decente. Así que, let's go. ¡Dogimon! ¡Dogimon! ¡Tres! O sea, un reinforce de nivel 3 son lo que te dan estos huevos. Vale. Este creo que te puede tocar de 3, 4 o 5 aleatoriamente. Y este es 5 seguro. Me ha tocado un Dogimon. Yo voy a buscar, si me lo perdonáis, su etapa evolutiva porque no me la sé en el juego. ¿Qué es esto? ¿Serverumon? ¿Y tiene 3 nada más? O sea, son 3 Digimon nada más. Son 3 evoluciones. O es que hay una por medio y no la veo y es muy rara. Ah, vale. Este es Anubimon. Vale. Dogimon, Cerverumon y Anubimon. Solo tienen 3. Vale. Normalmente tienen 4. Bueno. Es un 3, 5. Que me ha tocado así de gratis. Dogimon. Este estaba aquí. Si quiera en el alfa. Dogimon. Y esta pues he tenido una puta mala suerte porque es de los negros, digamos. Son de los que no interesan demasiado. Pero bueno. Don't happen nothing. Tenemos todavía varios huevos. Vamos a por el beta. Y en el beta. Tío, me toca un Gilmon. Y yo me doy con un canto en los dientes, eh. Me toca un Gilmon. Y yo me doy con un canto en los dientes. De Putimón. De Putimón es el de la pistola, ¿verdad? De Putimón, tío. Digo, es el de la pistola. De Putimón, Starmon. No me gusta. No me acuerdo cómo se llamaba el último, pero no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo mala suerte? Al final estos 3 los tengo que... Que vender. O algo. No es normal. Esto no es normal. En fin. Ah, me podría haber tocado un Gilmon. Un Lucemon. No sé. Algo interesante. No sé. De verdad que no lo sé, eh. Yo tengo súper mala suerte. Vamos a por este. Que me lo he comprado. No sé que me puede tocar. Creo que es lo mismo. O sea, alfa y beta. Alfa y beta. Solo que... Es comprado. No sé. Me puede tocar incluso un 3-5. Tal cual. Y quedarme en la mierda. Y quedarme en la mierda. De 3-5. O sea, que lo tengo que volver a escanear. Sí, ¿no? Tengo que volver a escanearlo. Y me puede tocar 3, 4 o 5. Aleatoriamente a ver qué me toca. ¡Me tenía que tocar un puto 3-5! ¡Cómo no! No me gustan los 3. No me gustan los 3. Yo, para abrir un 3, no lo abro. ¿Vale? Yo, para abrir un 3-5, no lo abro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Un 4-5 por lo menos. Un 5-5. Un algo, tío. Un algo. Pero bueno. Bueno. Vamos allá con... Con lo que importa. Cállate. Ahí hay alguien que ha abierto un huevo. Un super huevo. Un mega huevo. Y le ha seguido una maravilla. Seguramente que a mí no me tocan ya. Un gomamón. Un gomamón. 5-5. Porque ahí solo salen los 5-5 que yo sepa. Level 5. Míralo. ¡Muérete! En fin. Del 5-5 este del Jogress puede tocar... Agumón Black. De Millenium Mon. Gacimón. De Millenium Mon. Ryudamón. Dorumón. Raptodramón. Por ahí. Agumón. Me toca un Agumón 5-5. Me toca un Agumón 5-5. Ya tengo un Agumón 5-5. ¿Vale? No quiero otro Agumón 5-5. ¡Y me puede tocar! ¡Ojo! Un Gabumón. Bayumón. Zukiahumón. Quinclonmon. Swanwomon. Dracomon Kling. Dracomon Blue. Armadimón. Hawkmon. Y Salamón. 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 Uno de ellos que sea Salamón. Yo con eso me despido de este vídeo contento. Además es un 5-5 seguro. Con que uno de ellos sea un... De hecho, es que los voy a separar para abrir uno a uno. Con que uno de ellos sea un Salamón o Patamón, uno de los dos, me doy por satisfecho. Con que uno de ellos sea un salamón o Patamón. Y yo con que uno de ellos sea un salamón o Patamón. Hawkmon. Vale. A Hawkmon... Lo quería. Fijaos por dónde ¿Por qué? Porque si nos vamos Un momentito A La storage Tengo aquí un montonazo de huevos ya De armors Que he ido cogiendo, ¿vale? Y precisamente tengo El digiuego de la sinceridad Para Shurimon Por lo menos Por lo menos me ha tocado algo decente Tengo muchos huevos, la verdad Pero también tengo aquí el de Holtzmon Lo cual me mola Vale, vale, Hawkmon Vale, y además es un 5-5 seguro Me doy ya Contento, ¿vale? Me voy contento Mira, no es ni Charatherbone Los demás son Charatherbone y no los puedo regalar Desgracia Los hubiese regalado Porque yo los 3-5 y los 4-5 no los quiero Solo 5-5, soy así Soy así de especialito, ¿vale? Pero bueno, vamos a abrir el último Patamón O Salamón Agumón Caca Y Hawkmon Que ya lo tengo Caca también Así que vamos a abrir el último A ver Que toca O Salamón ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, bien No me puedo creer la suerte que acabo de tener Esto no pasa nunca Un patamón 5-5 y era lo que yo quería Al menos uno de los que yo quería Me ha tocado dos que yo quería, Jogonmog y patamón Maravitupendo Bueno, no los voy a abrir en el vídeo porque eso ya no interesa Está guay ver un poquito de tensión a ver de qué me tocará Pero ya abridlo, ya lo abro yo fuera, no creo que os interese Os comento, ¿vale? Primero, por supuesto, quiero darle las gracias a Kenichi STM porque me ha dado 26 Dragon Datas ¿Vale? Y me han dado también alguna parte de una DigiArmor Y muchas gracias, compañerín Dije que te iba a saludar De hecho, dije que iba a saludar a todo el que me donase algo De chips o lo que sea Y yo lo cumplo Por ahí hay una fotito, no sé si voy a poder ponerle No sé si la voy a encontrar Pero si la encuentro, la pongo, una fotito del momento En el que me dio Lo suyo Así que muchas gracias Por tu pequeño aporte Tengo Si puedo verlo 300 y pico Dragon Datas Casi 400 Farmeados ya Quiero volver a intentar abrir al XB Mon Así que dentro de poco intentaré volver A hacerlo A ver si me sale Y Esto por desgracia son Charakter Bounds Y no puedo No puedo sortearlos Ni regalarlos Ni nada Pero si llego a conseguir De alguna forma Algún 3-5 O 4-5 Que yo pueda Regalar Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a hacer en directo un juego Súper chulo Súper chulo Con el que yo me voy a descojonar Vosotros vais a estar corriendo como locos El servidor en el que estoy es Omega Mon ¿Vale? Por si alguno me va a preguntar Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Primero me tenéis que seguir en Twitter Para enteraros de estas cosas Porque cuando lo haga Avisaré por Twitter Voy a hacer un directo En el que solamente Solamente se me va a ver el geto Y por Twitter Y por el directo Os voy a ir dando pistas De donde estoy Yo me esconderé Y el primero que me encuentre Y me tradee Lo que yo diga Lo que yo diga Van a ser Datas A lo mejor son Si A ver Un 3-5 Se puede vender Por varios teras ¿No? Yo que se 3 teras 2 teras Los de 4-5 Más Entonces yo pondré En plan Quiero que me Que el primero que me encuentre Me tradee 68 Data Dragons Y yo le doy El huevo 3-5 4-5 O 5-5 Lo que yo consiga Que no quiera para mi Porque ya Tengo bastante Digimon Y no hay muchas cosas Que necesite para mi Haremos un juego así Y el primero que me encuentre Con las piezas Que voy dando Le regalaré El huevo Ya sea 3-5 4-5 O 5-5 Lo que sea Lo que yo pueda conseguir Voy a intentar conseguir algo Que pueda tradear Aunque sea un Reinforcer de estos Random Tradeable Lo que sea Y cuando vaya avisando Por Twitter Haremos ese juego Si no son huevos Serán otra cosa Haremos un juego de eso ¿Vale? En plan Regalando cosas A la gente que participa Y tal Así que si os queréis Enterar de estas cositas Más vale que me sigáis Por Twitter Porque es por donde Voy a ir avisando Cuando lo haga Dentro de poco Volveré a intentar Hacer lo de XBeemon Así que Ya sabéis lo que hacer Si os ha gustado Desdeentado siempre está ahí Para deciros Lo que podéis hacer Así que nada Me voy despidiendo Por ahora Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau Chau ¡Gracias!